Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estás listo para iniciar este workshop? Pues mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, fundador del Instituto de Etcnologías para la Educación y hoy en este workshop de casi dos horas vamos a estar trabajando el paso a paso con ejemplos, con herramientas puntuales para que sepas cómo integrar esas herramientas de inteligencia artificial en tu clase. De tal manera que eso te permita al terminar este taller ponerlos en práctica, que es lo más importante. La inteligencia artificial y la educación se convierten hoy para nosotros en una gran oportunidad. ¿Y por qué una gran oportunidad? Porque si sabemos sacarle el máximo provecho, podemos convertir a esas herramientas de inteligencia artificial en nuestro gran aliado. Pero hay que ver el lado positivo y también tenemos que conocer el lado negativo para saber cómo protegernos, para saber cómo solucionar diversos inconvenientes que se puedan presentar más adelante. Y esto nos va a conllevar a que esas herramientas nos ayuden a ser más eficientes en nuestro trabajo, a ser más efectivos y a ser más creativos. Seguramente que en el transcurso de este taller vas a ver algunos ejemplos, algunos modelos de cómo puedes utilizar esas herramientas y se va a despertar tu creatividad. Y mucho más si trabajas en equipo. Por eso es que es importante que sepas cómo utilizar estas herramientas. Estamos en la era de una nueva realidad en donde pues existen ya no solamente una modalidad de formación. Existe educación presencial, educación semipresencial, educación híbrida, bueno, entre muchos términos. Y simplemente lo que nosotros pues nos lleva como premisa, como reflexión, es que tenemos que estar preparados para todo cambio. Tenemos que estar preparados para toda situación que se presente. Y más que los docentes que tenemos que estar a un paso adelante. Y quiero que seas en el lugar correcto. Como decía en el anuncio, pues ese taller está dirigido solamente a profesionales que laboran en educación superior, ya sea en instituto, en preuniversitario, en pregrado o en posgrado. Porque los ejemplos que vamos a tratar está dirigido especialmente a profesionales de este nivel. Y por eso que al finalizar este workshop vas a conocer cinco estrategias para aplicar las herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de tus clases que te ayuden a ahorrar tiempo y destacarte como docente. En los próximos minutos te voy a revelar ejemplos de cómo preguntar la chat GPT para elaborar tus documentos de planificación, de cómo organizar tus ideas y presentarlas en minutos, de cómo crear presentaciones e imágenes en minutos, cómo elaborar escritos académicos en menos tiempo y además cómo producir videos mucho más rápido. Yo no sé si te ha pasado alguna de estas situaciones. Que quieres innovar tus clases gracias a la guía, pero no sabes por dónde empezar. Seguramente que muchos lo necesitan, ¿verdad? Yo sé que necesitas también ser más eficiente, mucho más efectivo y además más creativo para desarrollar tus clases. Porque ahora los estudiantes ya conocen esas herramientas y tú te enfrentas a ellos, pero todavía no sabes cómo utilizarlas. No sabes qué ruta utilizar, no sabes qué estrategias aplicar. Por eso que hoy quiero ayudarte a que puedas solucionar estas situaciones. Porque además al utilizar esas herramientas de inteligencia artificial, vas a poder automatizar ciertas tareas que te demanden mucho tiempo. Y lo más importante, pues ganar más tiempo para ti. Si es así, pues hoy necesitas aplicar ya las herramientas de inteligencia artificial generativa en tus clases para convertirte en un docente que marca la diferencia. Ese es nuestro objetivo, ¿ok? Para quienes no me conocen, pues mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, soy peruano, tengo 44 años y pues tengo una experiencia de más de 18 años como docente universitario. Hoy me dedico enteramente a mi aprendimiento educativo digital llamado Instituto de Tecnologías para la Educación. Esta es una empresa formalmente constituida en Perú. Tengo también algunas publicaciones a partir de las innovaciones que he realizado y eso me ha permitido estar aquí contigo, compartir esta experiencia. A la fecha, nosotros dentro del instituto ya hemos capacitado a más de 30.000 docentes y más de 1.000 docentes en nuestros eventos de pago. Así que como todos, yo empecé en el 2001, pues con esas expectativas, con esas ganas de ser docente universitario. Y en aquel momento, pues no tenía experiencia, no sabía manejar estrategias didácticas, pues estaba empezando con las herramientas digitales. Tampoco tenía claro en cómo incorporar inclusive herramientas del desarrollo personal. Después de años, entendí que la integración de estos tres elementos son una gran oportunidad para ser un docente innovador, para ser un docente que marca la diferencia. Pero en aquel momento, pues no lo conocía. Y también estaba afligido por todas las actividades que tenía, me faltaba muchísimo tiempo. Tenía tareas rutinarias que inclusive las llevaba a casa, y no sé si eso te ha pasado también a ti. Y pues había mucha exigencia docente. Como sabes, como docente no solamente nos dedicamos a la labor de clase, sino también realizamos actividades administrativas, investigación, responsabilidad social, tutoría, entre otras cosas. Y todo eso, pues estaba muy aquejado. Y yo me preguntaba, ¿será que hay algo que me permita automatizar ciertas actividades? Si yo no quiero ser un profesor tradicional, si yo quiero ser un profesor que marque la diferencia, ¿será que hay algo que me permita salir de esa zona de confort? Pues entendí que sí lo hay. Y es convertirte en un docente innovador. Pero no en aquellas personas que se llenan de herramientas digitales. No se trata de eso. Ser un docente innovador implica que tú fortalezcas tu competencia digital. Y de esto hay muchísima literatura, te diré. Inclusive el marco europeo, pues plantea 21 competencias, organizadas en cinco áreas, de saber manejar la información, crear contenidos, salvaguardar la información, incorporarlas en un proceso de enseñanza y aprendizaje, entre muchas cosas. Entonces todo ese tiempo como docente me ha permitido desarrollar alguna de esas competencias. Y sigo trabajando en ella. Yo sé que tú también estás en ese camino. Y por eso que entendí también que si tú quieres utilizar herramientas digitales, no te enfoques solamente en que son herramientas para entretener o para motivar. Porque realmente estás sacándole poco provecho a ello. Tienes que pensar, mejor aún, que las herramientas digitales se convierten en un gran aliado para ti. Para que puedas ganar más tiempo para ti que necesitas. ¿Verdad? Si antes te tocaba revisar trabajos uno a uno, ahora a través de la aula virtual lo puedes hacer mucho más automatizado. O de repente con inteligencia artificial puedes revisar de una manera mucho más eficiente y efectiva. Piensa en que las herramientas te van a ayudar a ganar más reconocimiento profesional. Y eso fue lo que yo descubrí. Descubrí también que puedo ser más eficiente, más efectivo y más creativo si incorporo a esas herramientas digitales. Y pues como consecuencia de ello voy a mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. Eso fue lo que descubrí después de todos esos años de estar probando herramientas, probando estrategias, hasta que llegué a esa conclusión. Y eso me permitió mejorar mi labor como docente, tener un mayor reconocimiento dentro del aula, del grupo usuario donde trabajaba, dentro de la universidad y en otros espacios que me contrataban para dar capacitaciones. Y fue ahí que se me ocurre una idea de crear una metodología para que los profesores sepan integrar adecuadamente las herramientas digitales. Y le llamé el método EH2, que significa integrar herramientas digitales, estrategias del desarrollo personal, estrategias didácticas. De tal manera que esos tres elementos se convierten en un gran aliado. ¿Para qué? Para que puedas tú marcar la diferencia como docente. Por eso no es solamente saber la lista de herramientas para poderlas utilizar y motivar a mis estudiantes, sino integrar todo. Para que así realmente seas un docente innovador que deja huella. Y por eso que dentro del Instituto de Etnologías para la Educación, pues una vez que se fundó, empezamos a compartir esa experiencia en universidades, en colegios, en programas de formación, de manera presencial, de manera virtual. Y eso me ha conllevado a tener resultados que me permitan ahora estar aquí contigo. Y por eso quiero preguntarte, si esta historia te inspira, pues hoy tienes la oportunidad de ir también por tus resultados. De no solamente quedarte con la información que te comparto y que me digas qué interesante, qué bonito, qué bueno, excelente, buenas herramientas. Nunca apliques. Por eso hoy es tu momento de ir por tus resultados. Empezar a aplicar lo que te voy a compartir. Y si quieres nuestro acompañamiento para seguirte ayudando, pues genial. Pero con lo que vas a recibir ya puedes compartir. Vamos a empezar. Vamos a empezar ya nuestro workshop gratuito cómo integrar herramientas de inteligencia artificial en tu clase. Pues quiero empezar con esta premisa. ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial te ayudan en un 80%. Y luego tú debes darle el otro 20%. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto, esas herramientas están en modo prueba, se están mejorando diariamente, pero vamos a tener algunas limitaciones. No vamos a tener resultados perfectos. Algunos, pues, pueden ser muy buenos, pero tú tienes que darle tu toque personal para ajustar de acuerdo a tus necesidades. ¿De acuerdo? Muchas personas me preguntaban, por ejemplo, Gerardo, ¿puedo hacer mi tesis con ChatGPT? Todo el documento completo no lo vas a poder hacer, pero ciertas actividades para elaborar una investigación sí se pueden hacer, como resumir, parafrasear, y otras herramientas también que te pueden permitir crear las otras partes de tu tesis o de un artículo científico. Puedo crear mis presentaciones directamente allí, puedo subir mis documentos PDF. Con ChatGPT por momento no se puede, pero seguramente que después van a implementar esa opción. Pero hay otras herramientas que sí lo hacen. Tal vez no lo van a hacer a la perfección, pero sí te dan esa posibilidad. Por eso que es muy importante que tengas esta premisa. El 80% lo hace la IA y tú vas a dar tu 20%. ¿Por qué? Porque la intención aquí de utilizar esas herramientas de inteligencia artificial es que te permita a ti ahorrar tiempo. Para eso es que vas a utilizar esas herramientas de inteligencia artificial. Ahorrar tiempo. Y segundo, para marcar la diferencia. Te imaginas tú un docente en tu universidad, en tu instituto, en tu centro de educación superior, siendo ya un docente que aplique esas herramientas, ¿cómo se vería con el resto de docentes que todavía no lo hacen? Y tal vez por temor, pues están dejando pasar esa oportunidad. Y obviamente que como consecuencia de ello, pues se te van a abrir más oportunidades profesionales. Definitivamente que sí. Entonces tienes que mirarlo desde ese lado. Porque además, esas herramientas te van a permitir que seas mucho más creativo en el desarrollo de tus clases. Por ejemplo, tus estudiantes ahora ya utilizan ChatGPT para elaborar sus trabajos. ¿El que le prohíbas estaría bien? No, por el contrario, más bien utiliza a ChatGPT para que los estudiantes evalúen si los resultados que se muestran ahí son los adecuados o no. Utiliza otras herramientas de inteligencia artificial para enseñarle a tus estudiantes. Cambia tus actividades de evaluación. Tal vez si ya estas actividades, por ejemplo, crear un examen, por ejemplo, crear un examen, ya te es sencillo con ChatGPT, pues de repente los estudiantes pueden encontrar las respuestas a tu examen allí. Entonces, ¿qué te toca? Pues cambiar de actividad de evaluación. ¿Ok? Entonces, situaciones como esta son los beneficios que te trae esas herramientas de inteligencia artificial. Actualmente, lo que nosotros utilizamos es inteligencia artificial generativa. Esto no es algo nuevo, esto ya viene hace muchísimos años, pero ahora lo que se ha generado y le ha dado mucho más marketing es ChatGPT y a veces pensamos que inteligencia artificial es sinónimo de ChatGPT, cuando en realidad existen muchas herramientas de inteligencia artificial generativa y que son básicamente un conjunto de herramientas que permiten generar contenido, ya sea de tipo imágenes, videos, audio, música, sin la necesidad de la intervención humana. solamente lo único que tienes que darle es una instrucción. ¿Ok? Una instrucción para que pueda funcionar. Entonces, eso me lleva a una conclusión, que si yo quiero aprender a utilizar esas herramientas, tengo que saberle preguntar. ¿Ok? Y tengo que saber también qué herramientas utilizar, obviamente, porque no todas funcionan a nivel conversacional. Pero, ese es el segundo concepto que quieres que te lleves. Lo que estamos utilizando es inteligencia artificial generativa. Hay muchos chatbots conversacionales con inteligencia artificial generativa, por ejemplo, VARC, chatGPT, ¿Ok? Está BIN también, está MeetCloud, y así posiblemente van a salir más y más herramientas. Independientemente de la herramienta, muchas de ellas funcionan con la misma sintaxis, con la misma estructura para preguntar, para generar una instrucción. Yo te quiero demostrar eso. ¿Ok? Entonces, si tú utilizas chatGPT, esa instrucción se la podrías dar también a VAR, en inglés, obviamente, y pues vas a tener un resultado similar. Lo mismo con VIN, lo mismo con Meet, pero de repente, en otras instrucciones no van a funcionar. Entonces, uno tiene que ir adaptando. ¿Ok? ¿Cuál es el secreto, digamos, para poder manejar esas herramientas y otros chatbots conversacionales? El primer punto es que tú sepas preguntar. Esa es la base de todo, el saberle preguntar. Y lo segundo es validar las respuestas. No te confíes solamente por lo que te da chatGPT, o VAR, o cualquier otro chatbot, sino que tienes que validar las respuestas. ¿Ok? Y esa validación, pues lo vas a hacer con tu experiencia, por tu experticia en el tema. Y lo tercero es que ahora chatGPT se ha convertido en una plataforma en donde ya no solamente, pues es una herramienta en la que tú interactúas directamente, sino que se conecta con otras plataformas, con otro software, con otras páginas, para tener o generar nuevas funcionalidades. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama WePick, que te voy a mostrar de aquí el ejemplo. Y con esta herramienta, tú puedes crear una presentación de PowerPoint. ¿Ok? En minutos. ¿Y cómo funciona? Se conecta al chatGPT para tener esa respuesta. Y WePick lo que hace, construye todo ese contenido, y lo pone en la presentación. Entonces es interesante la forma como uno puede ya ahora acceder a otras plataformas para poder tener otras funcionalidades, es tener otros resultados, y la mayoría de ellas se conectan al chatGPT. Y así como esas hay muchísimas. Esta es Modding, en la que tú puedes crear materiales, un documento de texto, un ensayo, con citas y con referencias, de manera automática. Igual, se conecta con chatGPT para tener el resultado. ¿Ok? Yo fácilmente podría tener un chat dentro de la página web, y se podría implementar. Y es sencillo. Obviamente que eso tiene un costo. Entonces, esto se ha convertido en una gran oportunidad para los docentes, y en conocer que la forma de poder dominar estos chatboots, radica en el saber preguntar. ¿Ok? Nosotros hemos ido documentando varias cosas, hemos ido creando comandos esenciales, prompts, a partir de esas palabras, esos términos. El término escribe, actúa, crea, lista, tabla, traduce, resume, ideas, define, analiza. Y son palabras que chatGPT lo va a entender, lo va a comprender, y obviamente combinadas con otros textos, otras instrucciones, con lo más específico que puedas para dar la instrucción, pues vas a tener el resultado que esperes. Por eso, cuando tú quieres dar una instrucción a chatGPT, o a cualquier chatboot, tienes que ser bien específico. Es más, yo te voy a preguntar por el chat, te voy a preguntar, ¿Qué material te gustaría elaborar con chatGPT? ¿Ok? Y quiero leerte, a ver, por el chat. Por aquí, me están diciendo, por ejemplo, ¿Quieres elaborar presentación? ¿Quieres elaborar rúbricas? ¿Ok? Ya, un sílabo. Perfecto. Ahora, si tú quieres elaborar esos escritos, te lo puede hacer, pero si tú le vas a decir, elabora un sílabo, ¿Sobre qué? ¿Sobre qué asignatura? ¿Cuál es la competencia? ¿Para qué nivel es? ¿Ok? Todos esos detalles, se los tienes que dar. ¡Ay! ¡Qué pereza darlos! Pues se toca hacerlo, porque si no, ¿Cómo esperas resultados adecuados? Si quieres hacer una presentación, no te la va a hacer directamente en ChatGPT, pero sí te puede dar la estructura de la presentación. ¿Ok? Igual, también tienes que darle las instrucciones, el tema específico. ¿Ok? En cuántas diapositivas quieres y en cuántos caracteres o longitud de texto quieres para el título, para la descripción. O sea, todos esos detalles los tienes que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es a través de un curso que tenemos, tenemos un curso donde hemos documentado todos esos comandos para que, pues desde allí se pueda utilizar. Además, algo muy importante, si bien es cierto, existen muchas y muchas herramientas, pero ¿cuál es mi llamado aquí? Mi llamado aquí es que tú no solamente te quedes o te llenes de herramientas. ¿Ok? Porque si tú te llenas de herramientas y no miras las cosas con visión, pues finalmente vas a quedarte abrumado de tantas herramientas y no vas a saber por dónde empezar o te vas a saturar de cosas. Entonces, mi invitación aquí es que tú aprendas a crear proyectos de clase. Esa es una de las de las hojas que utilizamos, es la plantilla que utilizamos para nuestros estudiantes, que obviamente tienen acceso a nuestros estudiantes. Pues aquí les planteo varios ejemplos de cómo pueden diseñar su proyecto de clase. Por ejemplo, acá, me demanda mucho tiempo elaborar presentaciones. ¿Cuál es el objetivo? Reducir tiempo. ¿Qué actividades realizo? Son todas estas actividades. Me demanda mucho tiempo elaborar instrumentos de evaluación. Pues reducir tiempo es otro del objetivo. Me demanda mucho tiempo elaborar mi proyecto de tesis o grado. ¿Qué debo de hacer? Entonces aquí están las actividades. Demoro mucho elaborando videos educativos también. Entonces aquí están las actividades que tienen que hacerse. Y después lo que tienen que hacer es hacer, tenemos un directorio de herramientas de inteligencia artificial donde pues nuestros estudiantes acceden y visualizan todas las herramientas que hemos documentado, suma de 60 herramientas que están por aquí. Aquí las tenemos documentadas y que tienen acceso a nuestros estudiantes de este curso que es de pago. ¿Ok? Y aquí pues le decimos mira, según tu necesidad pues te sugerimos esta o esta o esta herramienta. Yo le doy la sugerencia o ustedes también pueden ir buscando de esta lista que reciben nuestros estudiantes que son más de 65 herramientas. Y hay herramientas para innovar y para investigar. ¿Ok? Entonces aquí están esas herramientas que tienen acceso por nuestros estudiantes de este curso de pago. Luego va este paso 3 que te decía de aplicar el proyecto en tu clase. Y bueno, lo aplicas propiamente y te pido que documentes también. Es mi recomendación acá, que documentes todos estos procesos. ¿Por qué? Porque documentar estos procesos te conlleva a que más adelante puedas tú redactar un escrito para el paso 4. y eso es opcional obviamente, ¿no? Puedes redactar un escrito, puedes publicarlo como un artículo en un blog, puedes, mira, aquí te doy varias opciones. Elaborar una ponencia para un congreso, presentarte al Virtual Educa, que es un evento a nivel de Iberoamérica que se organiza cada año, donde ahí puedes compartir tu experiencia y estoy completamente seguro que esto va a ayudarte a que trasciendas como profesional. Los docentes universitarios necesitamos eso y el camino para hacerlo es combinar la innovación con la investigación. Luego, o si quieres, también puedes elaborarlo tipo un ensayo para esta revista de la Católica aquí en Perú, por ejemplo, que ellos aquí comparten experiencias innovadoras de clase o cualquier otra revista que acepten ese tipo de escritos o finalmente escribir una narrativa y aquí te muestro un ejemplo mío. Entonces, esto es lo que nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes que son parte de nuestro curso de inteligencia artificial para docentes. ¿Ok? ¿Ok? Ahora sí vamos con nuestra primera actividad. Aprende a preguntarle a los chatbots y por eso que quiero que esto sea de manera práctica y por eso que me vayas siguiendo para que también te voy a estar compartiendo los enlaces de las herramientas por el chat para que puedas tú irlos copiando e ingresando e irlas guardando. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a aprender a preguntarle a los chatbots. Vamos con el primer ejercicio que te había mencionado. Mira, inclusive también tenemos aquí algunos prompts que hemos diseñado y que obviamente los estudiantes no tienen acceso y yo te voy a mostrar de esos prompts algunos para que veas cómo funciona. ¿Ok? Mira, lo primero que debes de saber es que en chat GPT o en VAR o en cualquier chatbot tienes que aprender o tener una estructura una sintaxis ¿Sí? de tu instrucción. Entonces, comúnmente la instrucción tiene esa estructura la acción más el contexto y más el objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Yo le puedo decir por ejemplo dame sería mi acción cinco estrategias didácticas para mis estudiantes del primer ciclo de la universidad. Todo eso es mi contexto. Cinco estrategias de este para mis estudiantes del primer ciclo de la carrera tal y tal y tal todos los detalles que pueda. ¿Ok? Y luego el objetivo le puedo decir que el objetivo sea que se presente la forma como quiero que se presente la información le puedo decir que se presente en viñetas que se presente en una tabla. Entonces, no siempre el objetivo va a estar allí a veces hay que excluirlo ¿no? Pero bueno más o menos la estructura es así. No hay un planteamiento así exacto pero desde la experiencia te puedo decir que esa es la estructura que yo utilizo para construir mis instrucciones. ¿Ok? Y te voy a mostrar aquí el primer ejemplo. Vamos a ello. Entonces, mira vamos a elaborar un sílabo para una asignatura. Entonces, aquí ya tengo el prompt voy a copiarlo y me voy a ChatGPT. Quiero explicarte cómo está compuesto ese prompt. Mira mi acción elabora todo esto es el contexto. Todo eso es el contexto. Hasta más o menos por acá es el contexto. ¿Ok? Y todo lo que está acá es el objetivo cómo quiero que se presente cómo quiero que se presente la información que le estoy pidiendo. Recuerda que cuando tú elaboras un sílabo no lo haces para una asignatura lo haces para una competencia específica y además también recuerda que los sílabos pues dependiendo de la universidad tienen distintos apartados. Yo puedo tener esos apartados de repente puedo cambiarle de apartados puedo tener la estructura que sea pero se la tengo que decir directamente a HGPT si no se lo digo pues no va a funcionar. Entonces aquí le digo elabora un sílabo para esta competencia específica. Tal competencia lo pongo entre comillas a quién está dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables el sílabo debe tener la siguiente estructura cómo quiero que se presente un apartado llamado unidades organizado en cuatro unidades un apartado llamado estrategias metodológicas un apartado llamado actividades de evaluación cada actividad de evaluación debe estar relacionada con la capacidad o de la unidad e incluye el peso que sume el 100% este apartado presente en una tabla ok si yo le doy ejecutar me va a generar el resultado como yo lo quiero ok entonces si te fijas eso es saberle preguntar ser específico qué información quiero mira aquí me muestra la capacidad de repente otros trabajan con resultado de aprendizaje pues le cambio del nombre y tengo ya la instrucción ok las cuatro unidades de repente otros tienen seis unidades pues le digo seis unidades continuar generando a veces se queda ¿no? normal le digo continuar generando y acá inclusive me lo me lo generó así ahora si no se presentó en tabla lo vuelvo a generar de nuevo hasta que me salga el resultado ok porque a veces sucede esto ¿de acuerdo? y como estamos en vivo pues cuando puse la instrucción me generó pero ahorita cambia es que eso es lo que pasa con chat GPT no es que siempre te vamos a la misma respuesta cambia ok entonces acá inclusive que cambio le podría hacer tal vez hubo un error acá dice ya relacionarse con cada capacidad incluye un peso que sume el 100% aquí le podría cambiar de repente vamos a ver este apartado llama actividades de evaluación este presenta en una tabla así le puedo colocar vamos a ver si cambiándole ese orden también funciona y vamos a ver el resultado ¿sí? entonces está generando de nuevo mira seguramente que ha cambiado también los contenidos obviamente decía que cada vez que tú generas este o ejecutas pues va a cambiar el resultado ¿no? entonces aquí tienes ya está por la unidad 2 actividades de aprendizaje ¿por qué? porque le daba esa instrucción contenidos procedimentales igual actividades de aprendizaje está siguiendo el patrón que yo le he dado pero no que mi universidad no se genere así el sílabo pues le cambio y le pongo los apartados que necesito ¿ok? entonces yo le voy a dar los detalles que necesito si no le doy pues me va a dar cualquier resultado si yo le pusiera acá elaboro un sílabo para el curso de investigación científica me lo va a hacer a como cree no va a saber ni para qué nivel ¿no? entonces eso va a pasar ahí está mira ahora sí me generó la tabla ¿ya? pues uno puede cambiar ajustar ¿ya? y ahí me generó la tabla ¿de acuerdo? entonces tenemos ya este primer ejemplo vamos a otro ejemplo más elaboro un examen con tipos de preguntas también mira acá voy a copiar te quiero ir explicando la sintaxis para que pueda yo tener resultados más adecuados ¿sí? yo le tengo que dar siempre a ChatGPT que actúe o que asuma un rol ¿sí? y ese es bueno que asuma un rol ¿por qué? porque así voy a tener una respuesta mucho más acertada y la información que me traiga va a ser de ese campo del rol que le estoy dando ¿sí? eso es muy importante hacerlo ¿ok? tampoco no es que a todo le vas a decir actúa como pero tú ves en qué momento se aplica en qué momento no entonces acá le dices actúa como un experto en foniatría es el ejemplo de uno de nuestros estudiantes y elabora un cuestionario de 10 preguntas sobre las técnicas de cuidado de voz dirigida a entrenadores y docentes de seguridad y salud para el trabajo de una mina incluye 5 preguntas que deben ser para relacionar ¿sí? ahí tú puedes especificar los tipos de preguntas y las 5 preguntas restantes deben ser con casos reales incluye clave de respuesta yo no quiero de opciones múltiples ¿ok? porque si no le dijera acá incluye 2 preguntas de opciones múltiples incluye 3 preguntas tal y lo puede generar entonces voy a decirle acá y listo ¿por qué? porque las preguntas para marcar pues te lo va a sacar rápido ¿no? mira aquí está aquí están las preguntas para relacionar ¿ok? dice A con el número 2 B con el número 1 B con el número 3 ¿ok? están las preguntas para relacionar acá luego acá vienen los casos los casos o le puedo decir preguntas para completar ¿sí? o sea se puede hacer un sinnúmero de cosas aquí dándole la instrucción debida entonces acá me falta generar todavía a veces se queda ¿sí? hay que darle continuar generando eso es normal así que no te preocupes por eso y que eso tampoco te desanime ¿no? porque a veces no es que mucho falla es que a veces no funciona sí eso pasa es normal que eso suceda ¿de acuerdo? entonces aquí te salen las claves de respuestas totales ya tienes ahora tu examen que me toca validarlo para ver que si es adecuado o no si los ítems las alternativas son las correctas o no te toca validarlo ¿no? por eso te decía ese es tu segundo paso validar ok vamos con otro ejercicio más y algo que nos pasa siempre en los docentes universitarios es la rúbrica de evaluación ¿cómo yo puedo construir una rúbrica de evaluación? yo puedo construirla haciendo que me invente los criterios de evaluación y además los niveles de logro sí yo le puedo especificar o puedo hacer que los invente pero tengo que tener en claro qué va a evaluar o qué va a calificar si no le pongo esto por ejemplo en mi caso quiero que evalúe o califique el informe de una monografía entonces yo le voy a dejar que él creativamente ponga los criterios de evaluación pero no debería de dejarlo ¿ok? porque si yo ya tengo los criterios claros pues yo tengo que este establecer y decírselos entonces mira que no me salió bien porque me sale acá 5, 4, 3, 2, 1 pues no me salió en las descripciones hay un error ahí se equivocó entonces mira me lo ha puesto fuera no yo quiero que esté dentro a veces bueno pasa que se equivoca pues le digo guardar y ahí está de nuevo si si se genera errores pues le voy a colocar le voy a dar las instrucciones respectivas ¿sí? se vuelve a generar errores pues le doy la instrucción respectiva de nuevo lo vuelvo a generar y listo ya tengo el resultado pero ahora si yo no quiero que me genere con este estos con los criterios que los invente sino que yo mismo le quiero dar tenemos por aquí otra instrucción con criterios establecidos ¿sí? y entonces aquí por ejemplo yo tengo esos criterios establecidos y aquí yo le puedo dar ya exactamente los criterios que quiero mira el criterio diseño y así el criterio redacción y así y me está creando cada uno de los criterios pero que yo le estoy dando ¿ok? que yo le estoy dando entonces es es mucho más beneficioso para ti que tú le des los criterios de evolución así inclusive tú le puedes dar los niveles de logro ¿cuáles son los niveles de logro? muy bueno bueno regular y deficiente excelente muy bueno regular y deficiente si quieres tener cinco criterios si quieres tres pues tú se lo dices acá ok entonces tú le tienes que dar esa instrucción mira la estructura actúa como ok actúa como crea la rúbrica ok crea la rúbrica y aquí pues le voy dando todas las especificaciones y después acá yo le digo los criterios de cómo quiero que se presente ok con esos criterios de evaluación ok entonces ahí tienes tú el resultado ahora vamos con otro ejemplo vamos con otro ejemplo si yo quiero responder a mis estudiantes a los foros que a veces eso es un dolor de cabeza cuando tenemos que responder a varios estudiantes ¿no? entonces yo por ejemplo yo ya he descargado un foro de mis estudiantes y lo que he hecho es lo siguiente le digo acá responde por separado así responde por separado a este foro de mis estudiantes ok de mis estudiantes utilizando el lenguaje amén y motivador utiliza diversas variantes para saludar entonces acá yo lo pongo en un éxito a las respuestas y lo organizo de tal forma que tengo acá el nombre de la persona responde y luego acá todo lo que responde el nombre de la persona la palabra responde y todo lo que responde ok entonces este y así también con el nombre de la persona y todo lo que responde al final le digo que la retroalimentación debe ser de 80 palabras ok entonces aquí vamos a ver el resultado me va diciendo hola estoy de acuerdo contigo tal 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 me va diciendo acá el resultado si te fijas mira Jesús tus palabras resonaron fuertemente en mí aquí está Luis aquí está Sara ahí está la respuesta entonces tienes ahí esa esos detalles que los puedes hacer con estos foros y es excelente ¿verdad? es excelente lo que puedes hacer acá bueno y para terminar quiero darte este último ejemplo ok aquí tú le puedes pedir a ChatGPT puedes hacer que actúe como tu asesor si tú le puedes decir actúa como un experto por ejemplo en psicología educativa y tengo varias preguntas por resolver entonces si tú le dices esto ChatGPT va a asumir ese rol y va a esperar las preguntas que tú tienes ok entonces acá yo le puedo decir tengo estudiantes que no les gusta leer estudiantes en la universidad que no les gusta leer y van a clase sin repasar el material qué consejos puedes darme para darle a mis estudiantes si eso es lo que quiero porque acá me dice hola estoy aquí para ayudarte ok entonces le digo ejecutar y me dice acá explica a los estudiantes por qué era relevante leer si no tenía idea de cómo actuar frente a ese hecho ya tengo a ChatGPT como mi asistente mi asistente virtual ok tan solo dándole el rol que quiero que actúe ok y diciéndole las preguntas que quiero resolver entonces le puedo dar más preguntas aquí debajo y así puedo generar más interacción y ya interactúo con ChatGPT en un nivel conversacional ok ahora tú te preguntarás y esto funciona también en VAR claro claro que funciona también en VAR por ejemplo yo puedo crear vamos a poner mi rúbrica mi rúbrica como creo o cualquiera de las preguntas que he formulado se pueden hacer en VAR lo convierto primero a inglés ok lo convierto a inglés le digo de español a inglés después me voy a VAR pego el prompt y espero que me genere el resultado lo interesante que tiene VAR es que está conectado al internet en el caso de ChatGPT no está conectado al internet está la información que tiene de septiembre de 2021 pero VAR si está conectado entonces me va a traer información buena ok y aquí pues me genera la tabla me genera tabla tal vez no como lo quisiera pero me muestra el resultado y lo puedes portar inclusive directamente a Google Sheets si a Google hojas de cálculo entonces y ahora otra cosa es que aquí yo puedo tener variantes si otra variante acá mira por ejemplo esta variante aquí vienen ya los criterios en el lado derecho izquierdo perdón y los niveles de logro en el lado superior derecho esta variante esta otra variante me salen los niveles acá y los criterios acá entonces tengo tres variantes para elegir entonces es lo interesante ahora ¿qué me queda? pues lo que yo hago es copio todo este texto lo traduzco y listo y con eso ya tengo el resultado por el momento funciona en inglés por más que yo cambie la página español no va a funcionar va a ser siempre en inglés ok bueno ya hemos terminado esta parte de los de los chatbot ya ahora sabes cómo preguntarle a estas herramientas conversacionales para poder pues elaborar documentos de planificación actividades de evolución pedirles consejos sobre sobre las dinámicas o las técnicas que tú quieres utilizar en tus clases entre otras cosas ok ahora sí vamos con un siguiente ejercicio vamos con otra actividad porque recuerda que te he dicho son cinco estrategias que te voy a hacer compartiendo vamos a presentar las ideas este cómo organizar tus ideas y presentarlas en tipo un powerpoint ya y esto es algo muy interesante porque ya no es lo típico de un mapa mental o lo típico de una presentación de powerpoint en educación superior eso funciona muy bien y te voy a explicar aquí por qué porque hay una hay un método en la cual tú puedes organizar tus ideas en viñetas ok y cuando organizas tus ideas en viñetas es mucho más sencillo pues tener toda la información a la mano organizada y después lanzas una siguiente versión y ese documento queda mejor elaborado yo lo utilizo principalmente para exponer sí y aquí te quiero mostrar cómo cómo lo utilizo para que yo te voy a colocar aquí el enlace para que puedas utilizar esta herramienta nos vamos a workflow y aquí por ejemplo yo tengo esta por ejemplo aquí hace unas semanas lanzamos un taller para elaborar materiales de clase con IA y aquí están los talleres y un curso de pago entonces acá este pues explicarnos cómo elaborar cuál es el directorio de inteligencia artificial los primeros pasos con el chatbot este cómo utilizar chatgpt para planificar desarrollar y valor una clase está aquí también entonces yo ingreso acá y mira esto lo que hago es simplemente comparto mi pantalla y ya estoy presentando la información cómo lograr un sílabo acá está ok entonces ya todo lo tengo aquí no tengo que hacer slide por slide y se hace complejo aquí lo hago mucho más rápido esto me demanda yo creo que 10 minutos y eso es ahora que tengo los ejemplos mucho menos todavía ok entonces ya lo puedo hacer directamente acá entonces este taller ese taller todos esos esos tres talleres toda esta la organización de la clase pues lo hice creo que unos 30 minutos en total después de claro eso incluye investigar y todo ¿por qué? y para convertirlo en diapositivas se me hacía muy muy complejo porque además también que yo necesitaba combinar este o tener mi pantalla compartida como la que ven acá ahorita ustedes e irles mostrando la ruta por ejemplo en ese tema de acá elaboración de videos es este de acá todavía estamos estamos en el primer taller aquí por ejemplo acá mira elabora presentaciones con chat gpt y canva esa es la ruta que tienen que seguir y esos pasos a escribírselos en un powerpoint se hace complicado porque tengo que estar cambiando de powerpoint y luego cambiando a mi navegador pues mejor lo hago en wordflow y es mucho más sencillo para mí entonces eso es lo que lo que quiero que tú te lleves de utilidad para esta herramienta puedes organizar tus ideas organizar tus clases y presentarlas en viñetas ok y es muy sencillo utilizarlo es muy muy sencillo simplemente colocar tu lista de ideas en viñetas idea bueno acá acá puedo colocar mis ideas obviamente que si pasas más de 100 ítems en el mes ya te restringe te dice que hay que hacer un pago yo lo estoy probando estoy utilizando esta versión gratuita si tú quieres utilizar ya la versión premium pues cuando pases los 100 ítems pues te va a pedir que hagas el pago pero por el momento funciona muy bien ok con la versión gratuita funciona muy bien entonces tienes esta esta otra posibilidad de trabajar con Workflow y para organizar tus ideas y presentarlas al estilo una presentación de PowerPoint de acuerdo excelente entonces cuéntame cómo te sientes hasta el momento pon en el chat qué tal te parecen esas herramientas te parecen bien te parecen mal cuéntame ok quieres más todavía o ya lo dejamos ahí ok más ¿verdad? listo vamos con otra tercera actividad vamos a crear presentaciones e imágenes en minutos ok para crear estas presentaciones e imágenes pues hay que tener una ruta de actividades comúnmente cuando elaboramos una presentación ¿qué hacemos? pues elaboramos o hacemos búsqueda de información para que nuestra información sea de fuentes confiables buscamos imágenes hacemos resúmenes elaboramos propiamente la presentación y finalmente pues le colocamos los efectos que sean necesarios dentro de la presentación pues esas son las actividades que hacemos comúnmente si lo hacemos de manera manual con esta herramienta de WePick vas a poder crear la presentación tan solo dándole una sola instrucción del tema y lo más específico posible como siempre y con CatBear vas a poder crear imágenes de tu propia autoría te voy a mostrar aquí cómo se hace eso muy bien entonces para crear una presentación con WePick en minutos debes hacer lo siguiente primero pues aquí en WePick te vas aquí arriba y cambias español si quieres o si no interactúas en inglés y acá abajo dice creador de presentaciones con guía pues eliges esto y listo creador de presentaciones le dices empezar y ya entonces acá le pones el tema el tema que tú quieres trabajar si lo más específico posible tampoco no vas a llenarle de texto pero lo más específico posible por ejemplo acá cinco aplicaciones así le voy a colocar cinco aplicaciones de WePick en el aula en la universidad así le voy a colocar en la universidad el tono de escritura que sea divertido creativo informal profesional si quiero puede decirlo formal para que utilice un lenguaje distinto y el idioma que sea en español ojo las plantillas no son tan no hay una amplitud de plantillas pero al menos con las que puedo utilizar por acá es suficiente ya y luego por aquí debajo está el botón para poder este generar la presentación aquí dice generar presentación ok entonces le digo generar presentación y espero que se procese ya me generó mira un contenido diferente mucho más creativo le pedí que sea mucho más creativo y acá me generó entonces tú puedes ir probando puedes ir probando con cuál de estas opciones te va bien si ahora tiene sus limitaciones si no se puede descargar a formato powerpoint porque powerpoint es exclusivo de microsoft pero si en formato pdf puedes crear varias presentaciones no solamente tres yo tengo aquí cuatro presentaciones y normal si entonces puedes crear varias presentaciones no te dice acá las limitaciones que tiene porque están probando la plataforma seguramente que después cuando entre una versión paga pues ya se mostrará cuáles son las limitaciones pero bueno tienes aquí esta herramienta ahora otra de las herramientas que te decía para poder crear imágenes imágenes con inteligencia artificial se llama catvir pero esto funciona en inglés entonces yo le puedo decir por ejemplo robot profesor al lado de un robot frente a la torre eiffel a ver si escribe eiffel hasta la torre eiffel a la torre eiffel ok entonces acá le digo ya está copiar y me voy a catvir y creo pego la instrucción y espero un momento hay que crearse una cuenta para que uno pueda poder descargar las imágenes que se generan o puedas también aumentar la calidad de la imagen porque a veces sale un poco porrosa o pixelada o de repente la calidad no es muy buena sale un poco de repente se mueve y todo entonces puedes redimensionarla para que sea tenga una mejor calidad en la imagen esto va a tomar un minuto dos minutos ya yo le puedo decir acá que el robot sea estilo humano entonces le doy un clic acá o le voy a dar un clic a esta mejor yo le puedo redimensionar como les decía pero para eso tengo que crearme una cuenta entonces mira acá su cara no se nota bien pues aquí si se va a tomar unos minutos para hacer el procesamiento y una vez que haga el procesamiento pues va a mejorar la calidad de la imagen ok y esa es la ventaja que tiene entonces listo se mejoró acá le digo descargar ya tengo la imagen en mi computador para poderla utilizar en mis presentaciones ok excelente entonces ya tenemos aquí esta otra posibilidad de poder crear imágenes con catbeard para que puedas utilizarlas en tus presentaciones y de esa manera pues sean imágenes que tengan pues tu autoría porque han sido creadas con esta herramienta artificial ahora sí vamos con otra actividad elaborar escritos académicos en menos tiempo ok mira para elaborar escritos académicos pues como te decía no esperes que te haga todo de un solo bloque de una sola acción tú tienes que saber cuáles son los procesos por ejemplo si quieres hacer un ensayo ya ¿qué procesos realizas en un ensayo? pues realizas una búsqueda de información haces una haces un resumen de las fuentes luego tienes el esquema de tu ensayo lo redactas en base a los apartados o al esquema que has estructurado ok y después empiezas a redactar y en los párrafos citas y al final pones tus referencias si haces un artículo si haces un artículo un artículo científico para revistas indexadas de alto impacto pues esas no son las únicas actividades para hacer un artículo tú necesitas hacer una búsqueda de información hacer un estado de la cuestión que no solamente es buscar sino es analizar los artículos plantear tu objetivo de artículo elaborar el esquema de tu artículo seleccionar la revista y escribir según los lineamientos de la revista entonces los que no conocen cómo elaborar un artículo científico pues van a pensar que estas herramientas se lo hacen todo y no es así por eso es que es importante que tú conozcas los procesos las actividades para poder utilizar estas herramientas en donde sea necesario ¿sí? Dimension es un buscador por ejemplo la ventaja que tiene es que con Dimensions tú puedes tener la información más organizada pero si yo quiero hacer un artículo para Scopus ¿me sirve Dimensions? no si vas a hacer para Scopus pues en Scopus encuentras todo con Smoding con Smoding te sirve para poder crear marcos teóricos con citas y referencias y Perplexity te permite encontrar elaborar estructuras formular objetivos entonces tú le puedes dar la utilidad que se requiera y repito no vas a tener resultados de un solo bloque porque si eso pasara pues reemplazaría tu trabajo como hace unas semanas me decía un profesor y puedo elaborar un artículo Scopus con Smoding o con cualquiera o que le diga una herramienta de IA que haga eso yo le digo no no lo hay porque si eso pasara te imaginas cuantos investigadores dejarían ya este demorarse tanto tiempo por la IA sería imposible eso no hay todavía ahora que en algún momento lo inventarán no lo sé pero lo que sí te digo es que la calidad del escrito va a depender mucho de que tú conozcas las actividades para hacer este escrito académico y de que utilice las herramientas donde sea necesario porque si no va a ser detectable o sea si tú quieres un escrito que sea que sea original que las el turnitín te valide que pues hay un alto porcentaje de originalidad y que esté licecito para presentar eso no va a pasar si entonces ese es un llamado que te hago porque se puede confundir ok entonces lo que yo te quiero mostrar ahora son las actividades que puedes hacer actividades de investigación que puedes hacer para elaborar escritos académicos entonces en Perplexity puedes hacer lo siguiente primero vamos a hacer tres procesos puntuales ya para un artículo por ejemplo entonces le digo acá encuentra vacíos temáticos sobre el tema ok ese es el tema y que lo presente en español porque a veces me sale en inglés y mira lo interesante que tiene Perplexity es que me muestra las citas y las referencias si acá están con numeritos y acá abajo está de donde saco esa información obviamente que no va a ser de escopos y todo eso no no va a pasar pero me va a sacar de todo lo que encuentre relacionado con el tema ahora de este por ejemplo me interesaría elaborar un artículo sobre este tema sobre este vacío temático ok entonces acá le digo elige elige el ítem le pongo acá del texto anterior elige el ítem 3 y formula un objetivo de artículo científico que empiece por verbo en infinitivo ahora te pregunto si tú no supieras hacer estos procesos ¿cómo vas a esperar que esa herramienta te dé resultados? no te los va a dar por eso es que si uno dice no que me haga todo no es que no no te lo va a hacer porque hay que darle en partes ok y ya está ahora yo le puedo decir inclusive que me elabore un esquema del artículo obviamente que no lo va a hacer como el esquema según los métodos de redacción o las plantillas de las revistas pero me va a hacer un esquema que me ayuda que me ayuda mucho entonces acá le digo del texto anterior del objetivo anterior elabora un esquema de artículo esquema de artículo con el método IMRID que es el método para lanzar un artículo científico y ya está tengo acá el esquema pero hay más o sea ya y esto esto si lo puedes hacer esto es sencillo de hacerlo pero eso tienes que validarlo con tus fuentes y por eso que Perplexity se convierte en un buscador que me ayuda que me ayuda a poder encontrar la información de una manera más organizada y si hice también esta herramienta que te mencionaba que se llama Dimensions y acá prácticamente tienes varias varias facilidades para que puedas tú desde aquí encontrar la información pero además tener los filtros que es lo que a veces nos hace perder mucho tiempo en nuestra búsqueda de información mira aquí por ejemplo obviamente si le pongo esto grave error no se pone todo el texto completo le pone tus variables chatgpt and universidad no hay entonces le pongo chatgpt solamente y ahí me mostró más entonces ahora que hago por acá le puedo colocar este superior ahí se encuentra entonces acá la clave está en saber buscar con palabras claves obviamente pero lo más interesante es que acá yo puedo tener organizada la información que otros buscadores no te los dan quién es el investigador que ha publicado más sobre ese tema las categorías el tipo de publicaciones si quieres preprint o artículos nada más si quieres sacar los en qué revistas y estos otros buscadores no te lo dan entonces aquí dimension se convierte en una gran ayuda si estás haciendo investigación ok y la otra herramienta que se llama smoding con smoding wow aquí vas a poder crear marcos teóricos no el artículo completo te repito aquí he creado varios marcos teóricos para mis estudiantes y acá por ejemplo he creado este de acá le digo vista y mira lo interesante que tiene me genera acá el documento el escrito inclusive con imágenes y al costado de los párrafos las citas ok las citas y al final me salen las referencias algunas referencias no sirven no ayudan si y vas a tener que quitarlos o reemplazarlos como te decía no son herramientas perfectas uno tiene que quitarlas tiene que reemplazarlas cuando sea necesario ok y uno tiene que buscar el enlace exacto también porque a veces no te lo genera con el enlace exacto pero ya te ayuda lo importante es que te ayuda y eso es lo que tú tienes que apuntar esas herramientas te ayudan no son la perfección pero te ayuda muchísimo aquí te voy a colocar el enlace para que te crees una cuenta en smoothie y veas tú los beneficios que tiene esta herramienta no solamente escribir textos te permite validar si ha sido escrito con IA te permite reescribir parafrasear entre otras cosas es más si tú quieres por ejemplo hacer resúmenes que es otra de las actividades de investigación que se realizan pues lo puedes hacer con chat GPT si quieres parafrasear también lo puedes hacer con chat GPT si como por ejemplo acá si yo voy a ir por acá elaborar resúmenes entonces que es lo que haces la estructura es bien sencilla puedes tú tener el texto acá mira lo pones entre comillas pones el texto si quieres resumir que automáticamente vas a tener el resultado el texto que quieres resumir y vas a tener el resultado que esperas pero si no le pongo el texto y quiero una dirección web no funciona porque recuerda que ha sido chat GPT está hasta septiembre del 2021 entonces si quiero parafrasear pues tengo acá otra instrucción que lo mismo que es otra actividad de investigación si entonces las actividades de investigación siempre las tienes que saber porque si no las sabes y piensas que todo te lo va a hacer la IA pues grave error lo mismo parafrasear ese texto y este también acá le pones que utilice sinónimos y que tenga un 80% de originalidad ok entonces puedes tú ir creando prompts según según lo que necesites según lo que necesites ok entonces así como esas actividades de investigación las puedes hacer con chat GPT con bar con cualquier otro chat boot pero ya tienes las herramientas para poderlas utilizar ok listo vamos con otra actividad vamos con esta última actividad y en esta última actividad bien vamos con esta última actividad y en esta última actividad lo que quiero mostrarte es la forma como tú puedes producir videos más rápidos utilizando o tu propio avatar o de repente creando videos con imágenes y todo donde no salgas tú y eso lo haces de una manera súper rápida si las herramientas se llaman DID y la otra se llama FLICKY ok entonces que puedes hacer con esas herramientas mira lo siguiente por ejemplo en D-ID puedes hacer lo siguiente te vas por acá a D-ID y luego aquí bueno yo ya tengo videos creados lo que haces acá seleccionas un avatar si quieres tú puedes subir tu propia fotografía ok yo tengo esta que la hice en Canva y después o cualquiera de los avatar que tienes acá y después subes tu voz ahora tu voz grabada o voz creada en Flicky si voz creada en Flicky la subes y es mucho más beneficioso porque a veces si lo haces desde acá es muy limitado acá te dice hasta 20 palabras nada más ok pero acá también tiene sus características pero yo te recomiendo que mejor subas tu voz desde Flicky para que sea mucho más completa y no te limite mucho entonces el resultado de esta acción es el siguiente por ejemplo este es un video que hicimos para un congreso hola que tal como estás quiero agradecerte en primer lugar por ser parte de la familia ITED y nuestros estudiantes VIP hoy quiero anunciarte un evento especial que hemos realizado mira y acá está esto bueno es una foto mía pero lo está vocalizando y todo como si fuera real conocer parte de este evento hace unos pequeños movimientos a matar este congreso clica abajo para ayudarte con el conocer si hace unos movimientos y ya está ok entonces se puede hacer esto con D-ID ahora y con Flicky que puedes hacer con Flicky puedes tú crear videos como te decía de manera rapidísima mira yo he creado acá ruta para lograr un artículo científico ya le doy play para elaborar un artículo científico no establece tu meta a realizar 2 elabora el esquema de tu artículo paso 3 selecciona la revista a publicar 4 redacta el artículo entonces yo puedo darle los textos acá y puedo cambiar si puedo cambiar acá le puedo colocar escribir puedo buscar acá una imagen acá y puedo escribir y automáticamente se inserta en esa escena y ya tengo la imagen ruta para elaborar un artículo científico paso 1 y estas voces que tú escuchaste escuchas la puedes elegir de acá ok puedes elegir las voces que necesitas se lo aplicas a todas las secciones y listo y automáticamente tienes un resultado diferente entonces esto lo puedes hacer audiolibros puedes hacer podcast con esta herramienta obviamente que tiene sus limitaciones si tiene sus limitaciones la versión gratuita pues no te va a permitir crear videos de de mayor este duración ok y si tú quieres por ejemplo subir tus propias imágenes o de repente tú quieres elegir imágenes que estén alojadas y que sean de pago pues no la vas a poder elegir entonces tiene sus limitaciones pero aquí tú puedes crear por ejemplo tu audio le puedes colocar acá audio ejemplo dices acá que sea en español ok en español le dices solamente audio crear pegas el texto acá que necesitas pegas el texto que lo puedes crear con chat gpt lo puedes crear y lo puedes pegar acá si le voy a copiar ese texto lo puedo pegar acá y le voy a decir play actúa como un experto en didáctica universitaria elabora una ruta entonces lo hace rapidísimo y luego le digo exportar y se exporta en formato mp3 y ya y tengo el resultado en minutos realmente es impresionante y hay otras herramientas más que se utilizan para esas actividades inclusive hay otras herramientas para cronar tu voz y todo eso hay más cosas que se pueden utilizar para crear videos o audios utilizando herramientas de inteligencia artificial muy bien y después de haber visto todos esos ejercicios que te he mostrado de manera práctica recuerda esto innovar es cambiar procesos con o sin herramientas digitales por eso que es muy importante que tú sepas los procesos que tú sepas las actividades que conllevan hacer ese tipo de materiales de acciones no te abrumes de herramientas de nada te sirve tener 50 60 100 200 herramientas cuando finalmente ninguna de ellas consideras que te generan los resultados que esperas concíntate en 2 3 herramientas las que sean necesarias pero utilízalas para generar esos cambios y por eso que mi llamado es a esto a que crees proyectos porque así vas a poder centralizar como te decía si tú utilizas herramientas por separado lo puedes hacer pero así te vas a llenar de herramientas pero cuando tú centralizas todo bajo una necesidad específica va a ser mucho mejor porque te va a ayudar a optimizar tiempo como sentido y obviamente eso va a hacer que tu trabajo sea más efectivo y eficiente que te va a ayudar que te va a ayudar y te va a ayudar